Muy buenas a todos, bienvenidos a ahí canales en Pesquince, los honorios de Actifon con amigos y en esta ocasión los traigo con Ana Luz Club Tenemos a Deo Curto, que ese fue el que vieron Bueno, escuchaba más bien, tenemos a Chris Killer Y por último tenemos a Emi Mucho gusto Y bien, vamos a jugar el tifón, una normal, venga, empezamos ¿Puedes jugar? Si A ver, lo puedo escribir aquí Me colgó y un chingo así El que me tocó se le sabe ¿Cómo hago esto ahora que lo pienso? Bueno, ehm... A ver... Tenía este color, más o menos Yo sé que me va a salir mal Pero bueno... Ok... ¿Qué voy a hacer? Si tú no sabes como nosotros No era para que contestaras Es bastantes condolencias a aquellos que tienen que dibujar en celular Uh... Creo que más Dios se puede entender ¿Tú crees? Creo Confío en proceso Confío Confío Believe en Cristo Ok... Me formo en las iglesias A huevo, lugar de Dios, para que no ande pensando en cochinado Ah, ya Bien... Ahora esto... Lo mío es trueno a chistes, pero esta anécdota No... Wow... No, 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 no... Ah, ya queda poco Bueno... Eh... Esto... Eh... No, 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 no... Ok... Ok, listo... Hecho... Bien... ¿Quién faltan? Está cayendo mucho Oh, shit A ghost Wow Jejejeje Ok, ya está en hielo Oni-chan, Oni-chan Vaya Jejeje Esa obra que se ensuear no te gusta Jejeje Eh... A ver... Ok, creo que... Está listo 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 Ah... No sé si hacían más sostenidos... Es lo que se entienden... Ah, no... Wai... Porqué... Jejejeje Jejeje... ¡Cachao! ¿Y qué se supone que hago con esto? ¡Con esto! ¡O実a! 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 Diablo, señorita Te aseguro Bueno Lo he intentado Oh no Bueno entender la referencia No sé que estoy haciendo Ni yo Cuerto marrano El que escribió esto Ok Ahora sé que no fui yo Bien Ahora esto Me dio Alzheimer tremendo ¿Qué? No, nada Creo que este es el peor dibujo que he hecho Bueno, yo nunca he dibujado en laptop Yo tengo tableta gráfica, mano Ah, bueno, qué bien Ah, me confundí Ah, bueno, lo voy a dejar así A pesar que Dios quiera A ver si se atiende Aquí Bien, faltan dos Quiero que me torne algo así Muy bizarro Es algo que Dios quiera No sé, lo voy a escribir como tal ¿Puedes escribir algo? ¿Quién dibujó esto? Si ves unas palitas Tal vez fui yo Yo estoy encontrándome Ok Ok Ok, eso fue muy corto Sí Ok Voy a poner La voz Lo que es lo que es Y venga Spider-Man ¿Sí se atiende? ¿Sí se atiende? Bueno, sí se atiende Sí A ver... ¿Analuz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué rico cara sudando? Muy perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, fuiste tú que pusiste eso ¿Qué? ¿Fuiste? ¿Analuz? ¿Qué? ¿Le en el lien conmigo? ¿No habiendo colocado ella así? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere eso? Contexto, ¿recuerdan...? Contexto de eso... ¿Recuerdan a Beta La Verge? Sí La parte donde está haciendo la leyenda... Bueno, la leyenda de Marla sí Y está con los gorons diciendo esa frase En fin Creo que sí ¿Puede ese dibujo en ley? Bebe Calvo estacionado Bebe Calvo ¿Qué? Bebe Calvo Bebe Calvo Bebe Calvo Bebe Calvo Tiene pelo Mira su potencial Mira su potencial No sabías que era una persona ahí adentro Sí Bueno, no lo entendí tan bien Bien, por último Yel Mamacita Valentine Ay, sabía que fue Yel Mamacita Valentine Perdón, soy muy malo Una mujer bailando regil XD ¿Qué? No sabía que era regil ¿Dónde había? Bueno, te quedó bien Una rubia sacando los prohibidos XD Bueno, vas a ver Así es Sí Bueno, venga ¿Quieren jugar otro modo? Animación Animación Ok, animación Pero en Stickman, por favor Ok, en Stickman No, no No, eso es lo más simple Señor Ten piedad de los Te Ten piedad Ok Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Un granito Oye Es que aquí no hay baldes ¿Qué? Aquí no hay baldes Ah, sí, sí, hay Ah, no, no hay Ni le diría Wow A la modal Me acabo de partir la espalda En Spiderman Wow Justo yo estaba dibujando la merita Como un bala Wow No, en serio Sigues jugando al Spiderman Cuando yo te lo platinaste Hay que gozarlo No pagué 70 dólares Para jugarme los 15 horas Wey Te lo pasaste unos días 15 horas 15, 20 y pico Eh Yo lo tengo Playstation Yo tampoco Yo tampoco Entonces ¿Qué ojo lo juegas? Eh No Es De oculto que lo juega Él tiene la Playstation 25 Gente rica que andas buscando Millonario Bueno, ya va terminando Recuerden que hay que dibujar esto Ok, puedes recordar eso Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Con Isabel Without love Eh Ya le me he sentido de esta hojita Ok, me tocó uno fácil Bueno Que bueno Si lo hago bien Ok Que vio ganar la pena Que le tocó mi dibujo No creo que No creo que me tocó a mí Ah, espera Esto Le ponemos algo aquí Bien Bien Ahora esto Me interesa Pero en su mano Alguien No lo digo Alguien Con razón Estás chapada Cuidado Porque ya te anda buscando La nota Ok Listo Bastante fácil No tengo muy claras Las proporciones O sea, tranquilo No, pero Es tranquilo Y desde entonces Hay chamba Y hasta nunca Me van a tumbar el video Por copyright No, porque la música Directamente Él está cantando Ah Bueno, es cierto Mentalidades Eso hizo algún premio En un video Para que no lo tiraran Por copyright O sea, mi parraba Tiene que haber pedido un poco alto Amigo No, mentira Ay no, 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 no No, 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 no No es tiempo Dame, no es tiempo Vaya Me dio tiempo Lastima eso Amigo Eh Eh Vaya Va a quedar muy horrible Haz lo mejor que puedas, Emi Si me ha dado el éxito Creo que ya ¿Y qué falta? Eh, ¿de gos? No ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué es esto de esto? O sea, lo que vas a encontrar Es una vaina genocida Soy un pirómano desde ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Noo, me falta un color. Hazlo de mi rápido. Yo nada más quiero. El dibujo que yo hice, alguien lo continúe. Por el buen camino de la piramanes. Ok. Creo que por algo tus padres te prohibieron los fuegos artificiales. Nunca ya lo haces esto. Wow, el dibujo no está terminado, pero hubiera sido épico. Es épico. Ay, Ana Luz, Ana Luz, Ana Luz. No te puedo creer que te tocó otra vez. Claro que sí. Yo nada más tengo que ver un dibujo bien bonito. El que me tocó parece un espagueti. El que me tocó lo voy a hacer bien, pero es mentira. El que me tocó parece un anime. Bueno, es un anime, básicamente. Bueno, intenta dibujar esto más rápido que pueda. Tiene. Ah, lo deja así. Listo. Listo. Si le salen como unas rayitas moradas es un lápiz invisible que los ayuda como a guiarse. Ok. Entendido, que tengamos. ¿Qué? Supongo que este va a ser el más fácil de dibujar. Ve por qué Chucha usa los colores tan saturados. Y ya está Naruto. Uy. Wow. Ok, ahora este color. No, pero... Déjame adivinar. Yo tocó el espagueti. Sí. ¿Quién hizo este dibujo? Mira. Picasso le queda corto. Wow. Ay, no, 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 no. El tiempo. Cabeza debe más corto. Venga, que ya se lo faltan más. Ay, creo que te voy a quedar horrible. Vamos, Emi, tú puedes. Acelera la mano. Que los ojos están deformes. ¿Te importa? Venga, queda unos segundos. Tres, dos, aguanta. Cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Ah, no importa lo que no. Bueno, empecemos, venga. Dale. Uy, la fiesta. Una, una fiesta. Ellos estaban pasándosela muy bien, ya que era fiesta de Navidad. Pero de repente, sangre. No. Espera aquí. Ellos se quedaron. ¿Qué? 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 Bueno. Bueno. Ahora sale la animación. Ah, qué bonito. Está buena. Sí, lo voy a guardar. Quedó bastante bien. Adri, para que la cuerda sí está grabando un video. Ah, qué bonito. Mira. No sé qué me refiero esto. Oni-chan, Oni-chan. Bueno, lo intentan menos. Eso fue lo que me tocó. ¿Y es? Ah. Eso no es solo el espagueti. Eso es una explosión. Eso es una explosión. Eso es un juego. Eso es un juego. Eso es juego. Me quemaron el diablo. ¿Le va a ver la animación? Ok. Está graciazado. Está graciazado. Ok, Emi. Ah, él dibujó el tiro. Kirby. Me gusta Kirby. Kirby y una estrella. Ah, me tocó el diablo azul, creo. Ah, no, no, no. Me tocó el diablo. Es de mi esposo. ¿Una bomba? Déjame adivinar. Explota. ¿Pollo? ¿La animación? Ah, qué bonito. Uy, quedó chingua. Eh, bueno. No, creo que está en un mail. Sí. Ok, clic. Yo visto gente que hacen animaciones puros, puros como un anime de verdad en el Gartic. Nadia no cambió. Oh, sí. Haz la piel así. Oh, oh. Cámara, cámara. Pasó de blanco a cinderecho. Oh, lo dibujó épico. Esa es lo que hice yo. A ver cómo queda. Ahí queda gracioso. Me gusta, me gusta. Me gusta. Bien, el último. Oh. Oye, quedó chido. Quedó chido. Un abate esto. Ay, ay, lo que yo me encontré. Analuz, ¿qué hiciste? No sé. Ah, ¿qué quedó? No me desesperé. Te vas a abrazar. No, no. A mí y yo. No, no se permite ninguna inclusión. Se iba a ver más God. Se lo voy a continuar. Bueno, sí. Sí. Sí, pero... Este dibujo de gran. No se puede amar. Sí. Sí. Pone... En equipo. Ese es nuevo. ¿Cuál? ¿A qué? En equipo. Está debajo de la Monalilla. Ah, ok. En equipo. Uy, mi espalda, cabrón. Sí. Ok. A ver... Que pongo... Eh... ¿Por qué se escucha tanto aire? Es que hay alguien que está en un avión, ¿sabes? Y se va a lanzar ahora mismo. Ok. Ok. Es que no se pasa. Ok. Emi, no lo tienes que decir. Voy a dibujar a la tipa esa de Little Witch Academia. A ver... No voy a dibujar. Vamos a hacer un charted. ¿Qué día ahí que viene la frase? He jugado un charted en mi vida, perdón. Oye, espérate. Oye, ¿y quién...? ¿A quién se le ocurre poner esta vaina? Jairo, me está quedando mal. Bueno... Eh... Adrián, yo creo que va a tener que borrar esta re... ¡Ay, no! Perdón, Adrián. Bueno... Ya he visto cosas peores. ¿Qué dibujo este? Claro. ¿Dónde? Este dibujo... de oculto. Espérate, pero ¿y cómo funciona esto? El de... ¡Ah! Podemos seguir dibujar. Podemos seguir el dibujo. Hay que continuar lo implico. ¡Oh! ¡Ay, yo voy a continuar esto! Eh... ¿Qué dibujo haces una salchicha? Perdón, el que me tocó a mí, pero no me dio tiempo. ¿Una salchicha? A ver... ¿Cómo también se podría decir una salchicha? ¿Cómo también se podría decir una salchicha? ¡Ah, por...! Este... Ya ve lo que decía Chris. Eh... ¿Qué hago aquí? Me sacó del juego. ¿Qué? Eh... Eh... No voy a decir... Nada. No reacción. ¡Wey, en serio! Ahora... Ahora... No puedo entrar. ¡Vaya! ¡No! 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 Ahora que lo veo tengo que... buscar un sensual más grande. ¡Pero! Bueno, es que alguien me comparta, que yo quiero verlo también. ¡Uh! ¡Qué! ¡Ah, sí tengo que dibujar! ¡Qué épico! Güey, ¿quién me puede compartir, por favor? Eh... Espérate. No, pero es que yo quiero ver los dibujos. Yo no quiero ver los pantallones. No importa. Intentamos de hacer los dibujos, y no podemos desconcentrarnos. Si. ¿Entiendes? Y además hay poco tiempo. Ah. Ok, creo que al mínimo le puedo poner algo de color. Ok. Bien, es el mío. ¡No! ¡No! Mínimo le pondré algo de color aquí. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué me hace esto? Bueno... Eh... Creo que hice un pequeño error para alguien. Oye, lo que me... Lo que puse yo. Vaya, ese fue muy vago el que hice. Lo admito. No mami, ¿por qué dibujaron un...? ¡Ponicha! ¿Por qué? ¿Por qué crees que dije salchicha? Eso lo explica todo. Igualmente. ¿Por qué? Porque Adri dijo que está en direct... Eh... Bueno, grabando. Y no... Y no puede decir directamente eso. Toca... Bueno, ya tocará censurar todo. Sí, ¿verdad? Bueno, ya pondrás un... Yo... Bueno, yo tengo el censura-chan que dice Oni-chan. Eh... Bueno... Lo de... ¡Oni-chan! Eso. Hay que buscar... Al... Al tigrazo que puso en eso. De broma. A ver, Chris, ¿puedes entrar ahora? Compartirte, Chris. Eh, digo... Sí, a Chris. Sí, creo que no es Ghost. Es Cristo. Es Chris que está hablando. A ver, Chris. Perdón. ¿Ves algo? Sí, ya nos salió. Somos dos personas extremamente diferentes. Ok. Empezamos. A la... A la madre. Yo veo por 300.000 veces empleado. Ah, ya. Bueno. Lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Y la oreja. Pobre. Se fue. Se murió. Nooo. Hoy no se come. Hoy no se come. Hoy no se come. Bien. A ver y come, papá. Sí. Ah, no, Luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. No. ¿Por qué? Pensé que iba a dibujar todos seres humanos. No, no, no. Si te dice. A mí me salió eso primero. Si te dice. Onicha. 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 ¿Tú qué? ¿Tú crees que yo puedo dibujar? No. Lo volvió más perturbado. Ok. A ver, Emi. No. ¿Tú crees que yo podría dibujar? No. ¿Qué es? ¿Tú crees que tú? No. 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 Jajajaja Wow Este quedo bien venga Cierto Kirby tiene una goza editando en la farmacia Perdón Chris, no me dio tiempo Caballo homosexual de la montaña Ok 5 parties magna Ah Ahí vengo yo ¿Qué? ¿La picadura del aco? Perdón por ponerle el patch Mmm ¿La picadura del aco? 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 ¿Oye? Yo también, pero tampoco me salía Uy Ok, hicimos algo raro No está mal Si Vamos Una última Ok Ok Una última Espérame Ok Voy a entrar Chris ¿Un sándwich? Eh Eh Si Venga Un sándwich Puntuación Puntuación mejor ¿Puntuación cuadrada? No Esfuérzate Ah Consigues puntos Ok Esfuérzate al máximo Consigue puntuar cada vez Que mantengas el significado de las frases y los dibujos Oye, eso está bien 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 Ok, ahí están Ya voy Ay, Dios mío Ay, es un alien Empecemos No Espérate Ah Pfff A ver ¿Qué pongo? Mmm Dígale, ya le dieron, ¿verdad? Ok, ya, no O sea Ah No sé ni qué puse Pero igual Pondré lo mismo Ok No soy, no soy muy original Tranquilo, nadie aquí, nadie aquí tampoco lo dice Es que si ponía algo desde lo que yo Ah Ya me refiero ¿Qué radios hago con esto? Ok A ver Pregunta Oni-chan, Oni-chan Pfff Pfff Andaluz, ¿pusiste eso otra vez? Eh, creo que es un... ¿Youtuber? No, porque, a ver Yo creo que sin mal... No lo conozco Es del youtuber a Pincelados ¿En qué época lo puso? Yo no lo puse Ah, ok A ver, a ver Es como un yorcito Toc pendejo Bueno, tiene la cara... Vizca Ok, ok, ok Sé que enfrés Vale, sé que enfrés Toc pendejo No, 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 no... No, 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 no... Este... Parece un pato Rico Rico Digo no Un pato De los que hacen cuac, cuac, cuac Ok, ok Termina Yo, yo pensaba que los platos... Ahm... ¿Voy a escribirlo? Así como está Un rico plato de comida No sé esto Bien Eso está bien, no sé Está compartiendo pantalla Ay, perdón Se me olvidó Bueno No sé dibujar a este personaje Solo lo diré Que está calmo Ok Yo soy un grupo de epilépticos ¿Qué? ¿Quién queda? Yo creo que sé quién fue el que puso el Pozolo No sé si lo vas a este Ya, ya me perdí Miren Y les tiene un chiste ¿Cómo abre un somalí Kratos diciendo voy a un taxi taxi Un taxi taxi Bueno, lo intentó Bueno, se quedó todo en Kratos A ver, Ángelus, explícate que es un bono No sé Ok Bueno, seguimos Yo pensé lo que leía, amigo No es la verdad Ok Ok Guau Un creeper barron llorando Un creeper Un creeper Un creeper No, no Es el novio Un creeper de tierra Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper de tierra Dos mancos Dos mancos Pared en tierra Pikachu vs Kirby Esa noca me llegó Bueno, si me lloro Pikachu vs Kirby Y la Y Y Pikachu vs Kirby Wey ¿Por qué? Oye, oye Oye Óyeme El verso ¿El verso cuánto? ¿El verso cuánto? ¿Y el verso? ¿De oculto y del verso? Ah, el verso ¿El verso? ¿Por qué también el verso nomás? Ah No sé También voy con la de esto ¿El verso cuánto? ¿Por qué me estoy besando? Ok Seguimos Y Pikachu está andando así Es que lo sabía Pozole Yo no toco un pozole Un rico pozole a la mexicana Pozole 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 Diablo Ok Ok Voy a poner caballo homosexual De la mexicana Caballo gay de las montañas Caballo gay de las montañas Caballo gay de las montañas Muchas gracias Lenny Bueno le quedó bien Y esto de los puntos No pasó nada A ver Continuar En primer lugar quedó Curto Emi quedó de último Pobrecito Oye mira Emi Lo más Lo más bueno No hay tres personas En un segundo lugar Y tú estás de último Pero ganar el primero Y el tercer lugar Es de lo mejor Pero si ganas segundo lugar Es como Oh ya Y pues nada Hasta aquí el video Gatti Porco amigos Espero que les haya gustado Si es así De like Recuerda que puedes Suscribirse a mi canal Y a mis amigos Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Chao Hasta otra Bye